Ejercer un cargo público, además de la responsabilidad oficial que esto conlleva, tiene también otras implicaciones. ¿Por qué? Porque los servidores públicos están comprometidos, vamos, están obligados a presentar su declaración patrimonial fiscal y de intereses, la que también se le conoce como la 3D3. Para hablar sobre este asunto, aprecio que nos tome la comunicación Adán Córdoba Trujillo. Él es integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción y Coordinador de Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO. Estimado Adán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Tarek. Un saludo a todo tu auditorio. Aprecio mucho que nos tomes la comunicación y que podamos platicar contigo esta obligación ineludible de los servidores públicos. Así es, claro, bueno, pues, con la reforma del 2015 a nivel constitucional en materia de combate a la corrupción, se dieron varios cambios en cuanto a las facultades, pero también a las obligaciones que tienen los servidores públicos. Y como bien decías, bueno, pues esto impacta a nivel municipal, ¿no? Que es el último nivel de gobierno, el escalafón, sin embargo, el primero y el más importante para nosotros los ciudadanos. Preguntarte, Adán, en este sentido, ¿cómo avanza la entidad oaxaqueña? ¿Los funcionarios públicos municipales han abrazado con júbilo esta obligación? Bueno, tenemos un pequeño marco importante en el tiempo en Tarek porque la reforma en Oaxaca se da a partir del 2017 y el sistema se implementa en el 2018. En esto también tenemos las nuevas obligaciones de acuerdo a la reforma, la ley orgánica municipal, de los órganos internos de control. Entonces, este es el primer año, como ya lo hemos platicado en semanas anteriores, es el primer año y la primera vez que los órganos internos de control tienen un proceso de selección. Entonces, ya tenemos servidores públicos, de acuerdo a la ley, especialistas en la materia. Ahora, este órgano interno de control o los titulares de los órganos internos de control tienen esta función de promover y de requerir a los servidores públicos el cumplimiento de su 3 de 3. Con esto, ellos también asumen la responsabilidad de evaluar la información. ¿Qué es lo importante de la 3 de 3? Primero, que nos van a dar un panorama del patrimonio que tiene el señor público y sus familiares para saber con qué llegan al poder, con qué llegan a ejercer los cargos. Un segundo momento es cuando se vayan, cuando dejen el cargo, con qué se van. Y cómo se van también los que le rodean. Un segundo momento es que en la declaración fiscal vamos a saber el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y un tercer momento es la declaración de intereses. Que aquí me gustaría puntualizar que esto obedece a la relación que tiene el servidor público. Con quiénes se relaciona, con quiénes ha estado participando en la academia, en iniciativa privada, sus socios comerciales. Para evitar, obviamente, como lo dice la declaración, un posible conflicto de interés. En un ejemplo muy claro, estimado, todavía, bueno, pues, buscamos los ciudadanos que el servidor público no tenga una relación, por ejemplo, con una constructora, con una perretería, con una papelería, en los negocios más comunes que podemos tener en los municipios. O simplemente también, bueno, pues ver que no termine contratando a sus allegados en el momento de ejercer el poder. O sea, a ver si te entiendo y te voy a poner un ejemplo. El municipio de Tututepec, de acuerdo con esta legislación aprobada en dos mil diecisiete, que alcanzó vigencia en dos mil dieciocho, todos los ayuntamientos tienen la responsabilidad de tener un órgano interno de control municipal. Y como tal, este órgano de control municipal tiene la obligación de recabar las declaraciones tres de tres de todos sus servidores públicos. ¿Es así? Así es, estimado Tare, solo que hay que acotar, en el caso de Oaxaca, la ley orgánica municipal dice que los municipios de más de veinte mil habitantes tienen que tener un órgano interno de control. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen los veinte mil? Ese es el otro tema. El ayuntamiento tiene que nombrar una comisión de transparencia y rendición de cuentas, conforme lo dice la ley orgánica municipal. Es decir, si no hay un órgano interno de control, tenemos una comisión del ayuntamiento que es la encargada de crecer estas funciones. Ahora, la pregunta que subyace en todo este asunto es, ¿tiene dientes esta comisión o este órgano de control, según sea el caso, para sancionar a aquellos que no cumplen? Claro que sí, por supuesto que ahí está también la importancia de esta reforma. No solamente es un órgano o un contralor, es una institución pública que nos garantiza a los ciudadanos que los servidores públicos cumplan con su función. ¿Y qué pasa en caso de incumplimiento? Este mismo órgano tiene la facultad de investigar y de sancionar a estos servidores públicos por incumplimiento. Entonces, pregunta, si el presidente de Tututepec, de Tuxtepec, de Jamiltepec, de Pinotepa Nacional, de San Pedro Mixtepec, de Oaxaca, de Juárez, de cualquier ayuntamiento, de los 570 que hay en Oaxaca, no presenta su 3 de 3, ¿cuál sería la consecuencia? Que el órgano interno de control le va a abrir un expediente, lo va a sancionar, que puede llegar desde una amonestación privada hasta una inhabilitación, que depende de la gravedad de la conducta. Pero eso sí es posible, es decir, el presidente designa a los funcionarios. ¿Sería posible que el funcionario designado por el presidente estire la mano contra su jefe? Estamos en una pauta interesante, estimado Tarek. En este momento, quienes nos alcancen a escuchar en tu auditorio, que yo sé que tiene un gran alcance, titulares de los órganos internos de control o servidores públicos integrantes de esta comisión de transparencia, tienen que hacerlo, porque si no lo hicieran, a ellos se les puede dedicar la responsabilidad. Es una cadena de responsabilidades ahora sí, estimado Tarek. Ya no queda al albedrío del servidor público hacerlo o no hacerlo. O sea, como quien dice, ya tiene dientes la ley para sancionar a aquellos que no cumplan. Así es. De hecho, digo, en un caso muy claro, y no solamente con la declaración de 3 de 3, hay algo que siempre nos preguntan. Y digo, tú lo has de saber también por la gente que he escuchado, habla del auditorio. A ver, hay un presidente que contrató a una sobrina. Que es una lejana en la ascendencia familiar. Y que además está haciendo el trabajo en una bodega, lejos del ayuntamiento. La ley dice hasta cuarto grado de consanguinidad. Si este familiar tiene este grado en ascendencia o descendencia directa, o afinidad civil, va a poder ser sancionado. No dice en qué nivel. No dice, con todo respeto, que tenga el menor nivel en la estructura. Tampoco dice qué tan alejado esté del espacio del presidente. Lo que dice es hasta el cuarto grado. No importa en dónde lo coloque. No importa que esté en una oficina alterna. No importa que esté en la última bodega. Debe ser sancionado. Y este órgano interno de control es el encargado de que esto no suceda. Bueno, ¿y qué va a pasar con los aviadores? Justamente también el órgano interno de control, dentro de sus facultades, está la de auditar, la de revisar, la de fiscalizar los recursos públicos de los cuales maneja el municipio. Entiéndase por recursos públicos los económicos, los materiales, los tecnológicos y los humanos. Los ciudadanos tienen que revisar todos estos conceptos. Ahora también, si por alguna razón el órgano interno de control o la comisión no hiciera esta función, los ciudadanos podemos denunciar estos hechos. Ante el mismo órgano interno de control, si no lo hiciera de manera directa, lo podemos denunciar. Si no, ante el Congreso del Estado, ante la Contraloría, ante el órgano superior de fiscalización. La ley ya nos permite todas estas vías. Adán, pues es una plática interesantísima, desafortunadamente el tiempo en radio es muy corto y hay muchos temas importantes que habría que ponderar en torno a esta responsabilidad. Porque, permíteme decirlo, y corrígeme si estoy en un error, es una oportunidad histórica de ponerle un alto a los abusos del poder municipal. Esto ha sido cierto, estimado Tarek, y como lo hemos dicho en semanas anteriores, estamos en un punto en la historia que los ciudadanos tenemos un nuevo juego. Hoy los ciudadanos somos más participativos, somos más críticos, pero también se necesita de mayor participación. Necesitamos hacer que las instituciones públicas actúen, si es que ellos, por acción u omisión, no lo hicieron. Aprecio mucho, Adán, que nos hayas tomado la comunicación. Un abrazo, estimado Tarek, un saludo a todo tu auditorio. Gracias, es la voz de Adán Córdoba Trujillo. Él es integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción y Coordinador de Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Facultad de Derecho de la UAB.